Muy buenas a todos y bienvenidos gente de este mundo y no de los otros, esto es Art Survivor Evil, traducción de dosier, esta vez con el Ayosaurus, Ayosaurus Terotribus, del periodo jurásico, carnívoro y temperamento socialmente agresivo. Su modo superandi, su modo salvaje, más pequeño pero más rápido que un Tiranosaurus y más grande pero más lento que un Carnotaurus. El Ayosaurus es un buen ejemplar de caza en la isla y bastante resistente. Aunque la mayoría de los Terópodos agresivos son criaturas relativamente solitarias, el Ayosaurus vive en grupo entre 3 y 4. Uno de los Ayosaurus es el Alfa, mientras que los otros son sus compañeros, o Macho Beta, Beta Atoma por conocido. Al igual que los seres humanos como valor de información de una tribu, vamos como igual de importancia a los humanos a una tribu, los Ayosaurus han evolucionado para cazar en manada. Sus dientes en forma de sierra, dejan a sus presas sangradas y mutiladas, haciendo que escapar sea difícil. Una vez que un Ayosaurus retrasa a una criatura con su mordedura, el resto rápidamente no duda en matar. Domesticado. Aquellos que valoran la velocidad generalmente doman un Carnotaurus, mientras que aquellos que valoran más la potencia doman un Tiranosaurus. Sin embargo, los corredores de Ayosaurus tienden a valorar más la utilidad de su estado de grupo alfa. Esto último no me quedó muy claro, pero yo intento explicarlo con mis palabras. Debido al ataque en grupo, inducen la movilidad, relativamente, y pueden, efectivamente, cambiar el rumbo de la batalla. Se podría decir que son como más estratégicos, así que conviene muy bien que pillemos a los cuatro al mismo tiempo, ya que nos atacan, pues que más da tumbarlos a todos juntos. Bueno, pues dicho esto, espero que sigáis visitando mi canal, aquellos que me conocen a través de este juego. No os voy a defraudar, entrar, mucho entretenimiento, locuras, humor, comedias, y solo espero verte en el próximo vídeo. Hasta luego, chicos y chicas.